Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate, que aquí estamos locof, todo, todo. Llevanta la mano, breve velo studying. A mí me gusta ver él, el povo que vino nuevo. Y si no lo ven ahora, te juro que yo me muero. Pero, ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañañón que ganó el día. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate. Que aquí tamo loco To' 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 Que aquí tamo loco To' 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 Que aquí tamo loco To' 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 Una parte La mayoría Que aquí tamo loco Mami Que aquí tamo loco To' to' que quitamos locos te siento aburrida y a ver los piezas que es lo que te pasa te siento aburrida activa te Привет que quitamos locos Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate. Que aquí estamos locos, to'o, 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 to Actívate, que aquí estamos locos todo, 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 que aquí Actívate Que aquí estamos loco, todo, todo Que aquí estamos loco, todo, todo Que aquí estamos loco, todo, todo Levanta la mano Bebe los pies, mami ¿Qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos loco, todo, todo Que aquí estamos loco, todo, todo Que aquí estamos loco, todo, todo Levanta la mano Bebe los pies, mami ¿Qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos, todo, todo Que aquí estamos locos, todo, todo Que aquí estamos locos, todo, todo Levanta la mano, bebe los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate Que aquí estamos locos, todo, todo Que aquí estamos locos, todo, todo Que aquí estamos locos, todo, todo Levanta la mano, bebe los pies Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate, que aquí estamos loco todo. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, actívate, que aquí estamos loco todo. Levanta la mano, puede beber los pies. MAMÍ. ¿Qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. ¡Actívate! Que aquí estamos, locotón. LOS TE PUEDエNUDOS Levan a la mano. MAMÍ. ¿Qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. ¡Actívate! Que aquí estamos, locotón. Que aquí estamos, locotón. Palos. 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 Les levantas la mano. Gracias por ver el video.